Viviendas para el Barrio de Periodistas Se firmó el convenio que marcó el inicio de las obras de 36 viviendas del barrio Ricardo Mercadoluna que será destinado para socios del Círculo de Periodistas Unidos de La Rioja En la oportunidad se hizo entrega de la certificación de preadjudicación para los primeros beneficiarios que tendrán su vivienda en un plazo de 12 meses Les quiero decir que se lo merecen porque han luchado muchísimo, muchísimo lucharon y son familias que yo personalmente estoy interactuando siempre con ellos como función y bueno, me doy con muchos de ellos que me hacían reportajes, me sacaban una foto y hoy los veo que ni sabía que no tenían casa tampoco y son adjudicatarios ahora A esos trabajadores por supuesto los felicito y todos, todas las riojas estamos felices de que tengan su barrio y su casa porque bien se la merecen Ministerio de Infraestructura Gobierno del Pueblo de La Rioja